Me parece que estoy viendo tu elegante figurita de insolente prepotencia cuando ayer te conocí se inventaban tus amores y no había una tabela que contenta no estuviera de pasearte junto a ti vos andabas en gran racha, navegabas muy confiado en un barco veleidoso que se llama la ilusión sin pensar que la corriente bien podría de imparaviso estrellar contra un esponjillo sublimiana embarcación hoy que andas en decadencia y la racha se quebró hoy se han abierto los amigos y hasta ella te dejó no somos que decadencia y en tu triste realidad no obsticando el desengaño vos tenés que hacer chugar yo comprendo que culero encontrarse en plena vía cuando son los conocidos los momentos de suendor pero todas no son rotas, aguanta que si es la vida hoy nos brinda una fortuna y después nos da un revés se te dio vuelta la tabla para cascándome sin nadie no es de hombre no es de cárcel y no sos buen perdedor espera, pírate a muerto, que si hoy echaste mala y mañana se la fue y hasta ella me da la esperanza y se la fue hoy que andas en decadencia y la racha se quebró se han abierto los amigos y hasta ella se dejó No somos que decadencia, ni en tu triste realidad, masticando el desengaño, vas a tener que apellular.